8 o 9 minutos de la mañana, sean bienvenidos a esta tercera y última hora de calma pueblo por la mega donde sea esta tercera hora cargada de optimismo, de esperanza, es decir, cero noticias del país cero noticias del país, cero decir que el Caracas perdió ayer 13 a 3 con la Guaira que la MUT perdió ayer 200 a 0 contra el chavismo que entonces que Nicolás que está molesto todo el tiempo diciendo ni con balas ni con votos que entonces no vamos a decir absolutamente nada, nada, no hay nada de este país nada de qué preocuparse ahorita nada, lo único de la carrera movista que estuvo buenísima buenísima, oye y ayer vi a los naranjos en Nancimar aquella panarilla unos cachitos divinos eso también hay que mencionarlo, para desayunar el domingo, mira pero estos pueblos vamos a hablar del país posible, vamos a hablar de ese país donde hay programas de radio que regalan billetes somos como la lotería somos una mezcla entre, ¿no recuerdan? el Aloe RCTV no, vas a ser presidente el Aloe RCTV mezclado con Sábado Sensacional mezclado con tus sueños con los míos, sí, mi sueño es ganarme la platica que ustedes regalan hoy en estos pueblos vamos a dar como es el inicio de semana, 10.000 bolívares a la persona que logre completar ella va a 10.000 bolos, por el cálculo que hemos sacado son 3 ayacas total 3 ayacas un desayuno, dale si se acumula mañana son 20.000 serían 6 ayacas 6 ayacas ok si se acumula el miércoles son 30.000 y así seguimos hasta el viernes que si se acumula son 50.000 para que el 31 se tenga la cena completa gracias a Calma Pueblo no Chama, la blusita que te gustó ay sí Chama a la escotada ay Chama la cotica el que es body mira, el teléfono en cabina es 0212 201 6010 201 6010 esto es Top Pueblo Ay Chama me alcanzará para las acrílicas preséntalo esto va a empezar tienes que llamar segundos tendrás para contestar aquí ganarás 5.000 o más y después cantar Stop Pueblo Stop, Stop ajá mi gente llegó el momento de ganar de participar esto no es que es un juego no, no, no esto es regalado tú, yo hablamos decimos Stop Pueblo es como jugar a Stop yo voy a escoger una letra ustedes la dicen vamos a recibir la primera llamada del día y le decimos sus categorías Alejandro, buenos días buenos días ¿cómo están? ¿cómo les va? bien, ¿y tú Ale? bien, gracias a Dios ¿de dónde llamas Alejandro? bueno, ahorita la autopista o sea, la altura de San Agustín no te vayas a matar no chico él es copiloto él no sería capaz de hacer esa imprudencia de llamar mientras está manejando Alejandro ¿había llamado en algún momento? no, no ok ¿te quieres ganar esos 10.000 bolos? por supuesto ¿qué vas a hacer con ellos? ah bueno a Villa Burger a ver si me como una hamburguesa de esos si vale y con dos mejor te comes dos exacto o bueno me como la de los bómez que es mejor eso esta es gratis ¿cómo que gratis chico? uno que tanto esfuerzo ha hecho por ti y tú harás que gratis bueno, pero yo me lo regalo a quien yo quiera no, y que vamos a vivir terminamos Verónica no te regales es un porcentaje nuestro mira ok la primera categoría Alejandro tiene acciones Verónica piensa que uno exacto yo tengo acciones en esas tierras no, oye José Rafael tiene acciones en las mías y yo tengo en las otras oye, mira esto el otro día le dije al papá de Bobby Comedia es pediatra uno de los mejores que hay en el país el doctor Cardoso y le digo oye doctor Cardoso Comedia si no, ahora le dicen el doctor Comedia está de público el doctor le diga chicos, yo tanto posgrado para que ahora me digan Comedia si, está histérico que le dicen el doctor Comedia pero es que claro yo lo entiendo entonces bueno le digo ay doctor Cardoso es que estoy tengo este bosque deforestado le digo y me dice tranquila mi vida que ya va a llegar quien te lo riegue me encantó me encantó bueno Alejandro disculpa a mi se me olvidó ya Alejandro a la categoría a la categoría tus categorías son apellido fruta ajá la categoría ofimac que la pone papita que es color ajá personajes mitológicos ok artículos navideños y partes del pollo ajá por ejemplo el ano ok una parte del pollo el corazón el hígado de verdad José Rafael el ano de verdad otra parte del pollo así te ha tocado comerte el ano del pollo se me ocurrió por la A mamá me tocó el ano en la sopa ya chico no pero Manuel dile que eso está mal los niños no digan ano no o sea no digan ano ya va ya va o sea ano está bien dicho no déjenme hablar eso es biología sí pero es una parte del cuerpo pero hay que saber cuando uno la comenta no se van a parar en clase niños que están escuchando ah no ah no ah no ya ok Alejandro estás listo ya te anotó Alejandro Ale dígame ajá estoy en la parte deportiva del periódico nacional el equipo de producción nos dice que la parte del pollo debe ser parte del pollo comestible o sea que el ano no ok listo estás listo tienes 30 segundos di ya di stop perdón y Verónica va a detener su bolígrafo que está pasando por la prensa nacional la letra que quede marcada esa es dilo ok stop tu letra Alejandro es la letra S S de sí al revocatorio tiempo apellido Sánchez ok fruta zapote color eh ay 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 personaje si quieres personaje mitológico eh ah c u g con z ajá artículo navideño zapuara la zambalina la zambalina parte del pollo la parte sádica el hueso el hueso tres dos uno la zarayoba yo perdí también yo no tengo ni color si quieres también te cambiamos de presidente para que la vida sea fácil oye un aplauso un beso vale discúlpame vale alejandro Aileen 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 si si aquí estoy cuántas veces te han dicho Aileen bueno muchas veces y lo escriben malísimo ajá me lo imaginé mira Aileen este cuando te diga stop no cuando tú quieras me dices stop y yo me detengo ok dale pues de donde nos estás llamando Aileen de Caracas es Aileen chico tu ducha tiene pomo o es chorro pelado la ducha de tu baño tiene pomo o es un tubo y sale el chorro pelado tiene pomo y tiene calentador ah bueno ah no vale tú eres bolichica agarra tu cachetada Aileen tú eres de pantaleta o hilo no yo soy de pantaleta chamo eso me molesta ahí está en la parte del pollo que le gusta tú eres más de cartera helado o de coala Aileen de cartera helado ah que bueno porque si no estarían en un equipo de rugby en la central eso sí mira bueno cuando tú quieras esto ok tu letra es la letra L del amido L y de la meda de la amber tiempo apellido amber fruta limón color lima muy bien personaje mitológico paso artículo navideño la bambalina lobo en la nieve no chinga no no aparte del pollo el ala con el pero eso no es con el no ajá el pollo tiene lomo personaje mitológico leopoldo lópez no es un personaje mitológico perdiste oye leopoldo eso es importante oye vieron ese grito leopoldo que buena voz tiene pana desde el ramo verde desde la cárcel esa gritó durísimo viva venezuela porque pudo haber dicho cualquier cosa que no iba a ser tan Brian 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 estás ahí yo puse luz de árbol luz de arbolito aló Brian yo no escucho el pollo tiene lomo si si tiene el lomo el pollo Brian una pregunta tú estás escondido de alguien porque estás hablando muy bajito no a dónde estás tú ahorita en mi cuarto en dónde vives tú en plazo venezuela estás vestido o estás con poca ropa no tengo que salir ahorita ah bueno vamos a hacerlo porque tiene que salir ok 10 top 10 top 10 top no pero ya va ya va ahora 10 top cuando tú quieras gánate eso 10 mil dale ok tu letra es la P la P de la P de Pulga la P de Pulga tiempo apellido Pérez fruta pera color púrpura púrpura personaje mitológico este pico una cachetada José Rafael Vittorio no es un personaje mitológico Pérez Pirela tampoco artículo navideño mi segundo apellido parte del pollo el pene no es pluma ok ahora pluma no se come 2 1 tiempo pero el pollo si tiene pene pero uno no se lo come que es eso uno nunca sabe lo que se come el pollo Mirvillegas imagínate comiéndose el pene del pollo oye el oso buco no muy rápido Sabier Sabier yo estoy claro esto está mal claro que no estamos hablando de comida Sabier los chinos los asiáticos les encanta comer penes de sus animales pero es complicado porque el tema es complicado para la virilidad espérate pene de venado que es un bicho que es como un pan de jamón yo voy a inaugurar una sección que se llama mamá llámanos para que le expliquemos a tu hijo eso que está preguntando un pan de jamón parece el pene de qué de un venado y que los chinos comen pene de venado para virilidad y cuando veo el pene de venado en un pan de jamón pero un venado Bambi tiene eso ahí abajo mira Sabier Sabier parece un venado hola hola mira X Xavier cuéntame 10 top 10 top no ya va espérate ¿dónde estás llamando tú Sabier? de aquí de Caracas oye no será que no nos escuchan en el resto del país la próxima llamada tiene que ser de otro estado de Venezuela ah bueno pero estás más mandón así mismo pareces el vaticano soy el vaticano ok cuando tú quieras Sabier ya ok tu letra es la T la T de tetera la T de cobre la T de tetera apellido tiempo Torres Fruta Tamarindo color turquesa personaje mitológico torno ok artículo navideño oye que verdad Verónica sí artículo navideño Torres dos tamborina que eso tambor 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 ah sí y partas el pollo eh listo papá oye era la totuma el pollo bueno Sabier una llamada más desde Maracaibo tenemos a Agustín una llamada más es que ustedes lo están regalando los regalos pero si igual no serán ganados hubo muerto no hubo muerto pues aló Agustín hey papi que haces está llamando a Maracaibo de verdad eso es corrupto papá hasta que por fin lo comuniquemos con ustedes porque el día del cumpleaños de Manuel ajá le iba a llevar un regalote y resulta que me agarró una cola en Caraca y bueno para de contar y que haces tú en Caraca estaba renovando el aviso mira que mal nos imita eh Agustín que pena este sí 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 totalmente pero no es maracucho mi alma no dígame vos hablando ahí un acento todo raro no es maracucho eso no es maracucho mi alma o sea ubícate Agustín nos está mintiendo ey Agustín vais para el show de Calma Pueblo allá en en la Uru ¿dónde qué es? en la Uru en la Uru Dios mediante nos vemos por allá y así le llevo el regalo que le tengo a Manuel que cumplió año y no se lo pude llevar el día ese ay me encanta ey Mosca ¿con qué es eso? ¿con qué regalo? si no es un tolete un platanote no no es tolete cuidado bueno Agustín representa bien a mi gente vamos a jugar estos pueblos ojalá estos cobres se vayan para Maracaibo eso es correcto cuando tú me digas Agustín yo me detengo con una letra amigable dale pues ok dale pues la letra que te tocó es la O la O de Oso tiempo apellido ordoñe fruta color color personaje mitológico Osmel Sousa artículo navideño orina parte del pollo parte del pollo tampoco por la O oye oye está muy difícil la O le da la O le da mucha en su teléfono otra letra la O es muy difícil oye dale la sí porque es de Maracaibo dale dale ay qué ganas tiene no Agustín dime dime otra vez stop sí sí y sí ok la letra que te tocó es la R R de Rusia apellido Rodríguez fruta oye color rosado personaje mitológico hey Rambo papi no Rambo Romero Romero de Romero y de Julieta eso no es mitológico mira artículo navideño ah pues Romero tenía unas patas de cabra parte del pollo parte del pollo por el re tampoco la rabadilla papi hey tuvimos dos chances que hace papi va pelando entonces oye Agustín te traté de ayudar como me decía en la universidad para el próximo con calma qué cómo cómo como me decía el profesor allá en la universidad mijo para el próximo con calma para el próximo con calma Agustín nos vemos en Maracaibo un beso pues ya no no nada más ya se acabó oye provocó estaba difícil el rojo fruta fruta qué cuál fruta riñón el riñón el color rosado rojo el riñón es una fruta y un órgano que te roba de repente un travesti un travesti un travesti un mitológico yo puse reno yo puse reno reno puede ser un artículo no vieño y parte del pollo le puse el recto bueno si José Rafael se come el ano yo me voy a comer el recto es que sí si es parte no estoy de acuerdo con nada bueno el riñón pues el riñón del pollo también el riñón si se come por ejemplo los ovarios del pollo de la polla saluda la gente en España escuchamos música ya regresamos con más de calma pueblo y se acumularon 20 mil bolívares mañana cuánto regalamos 20 mil bolívares esto va a empezar tienes que llamar segundos tendrás para contestar aquí ganarás 5 mil o más y después cantar stop stop pueblo stop stop stop